¿Sabías que existe un elixir dorado capaz de nutrir y rejuvenecer tu cuerpo desde el primer uso? Sí, hablo del aceite de coco. Todo el mundo está buscando los secretos de este tesoro natural, y hoy te voy a contar 5 razones por las que deberías usarlo todos los días. Así que quédate hasta el final, para descubrir cómo puedes transformar tu vida con este increíble aceite. Número 1. Hidratación profunda para la piel. El aceite de coco actúa como un humectante natural que penetra profundamente en la piel. Su textura ligera y suave crea una barrera protectora que ayuda a mantener la piel hidratada y tersa, especialmente en las zonas más secas como los codos y las rodillas. ¿Te imaginas tener una piel suave y radiante todos los días sin usar productos químicos? El aceite de coco es tu mejor aliado para lograrlo. Número 2. Cabello más fuerte y brillante. Si tu cabello se ve opaco y quebradizo, el aceite de coco puede darle nueva vida. Gracias a sus propiedades nutritivas, este aceite penetra en las fibras capilares, reduciendo el daño y la pérdida de proteínas. Aplicarlo como mascarilla, al menos una vez a la semana, hará que tu cabello luzca más fuerte, suave y brillante. Pruébalo y notarás la diferencia. Número 3. Mejora la salud dental. ¿Sabías que el aceite de coco puede ser parte de tu rutina de cuidado dental? El oil pulling es una práctica ancestral que consiste en enjuagar la boca con aceite de coco durante 10-15 minutos. Esta técnica ayuda a eliminar las bacterias, reduce la placa y blanquea los dientes de manera natural. Es como tener una limpieza dental casera todos los días. Número 4. Ayuda a la pérdida de peso. Sí, escuchaste bien. El aceite de coco contiene ácidos grasos de cadena media, que el cuerpo metaboliza de manera diferente a otras grasas. Esto significa que se convierte en una fuente de energía rápida, acelerando tu metabolismo y ayudándote a quemar más calorías. Añadir una cucharadita a tu café de la mañana puede ser ese empujón extra que necesitas para alcanzar tus objetivos de peso. Número 5. Refuerza el sistema inmunológico. El aceite de coco es rico en ácido láurico, un compuesto que tiene propiedades antimicrobianas, antivirales y antifúngicas. Consumirlo regularmente puede ayudar a fortalecer tus defensas naturales y protegerte de infecciones comunes. En otras palabras, es como tener un escudo protector en tu sistema inmunológico. Como puedes ver, el aceite de coco es más que un simple ingrediente en la cocina. Es un verdadero elixir dorado que te cuida por dentro y por fuera. Así que, ¿por qué no empezar a usarlo todos los días? Prueba sus beneficios y descubre cómo transforma tu bienestar. Déjame en los comentarios si ya usas aceite de coco y cuál es tu truco favorito. No olvides suscribirte a nuestro canal Mundo Saludable y darle me gusta si te gustó este video.